Grupo Fórmula presenta La radio de la república con Chumel Torres Señora bonita, mi amigo, amo de casa, ya es jueves y ya es la una Apague la Oyexpress, cierre el Excel, salga del Zoom Que usted tiene una conferencia con la información Pare la orejita y súbale a su radito que estas son las noticias Secretaría Tóxica Empleados de Relaciones Exteriores tendrán que mandar ubicación por WhatsApp Para demostrar que están chambeando en casa y no con la Oxtra Habemos consejeros, diputados aprueban los cuatro consejeros Y John Ackerman yace la Pérez Prado con música de Agustín Lara Dice mi mamá que siempre no la CEP descarta regreso en agosto porque el virus no descansa Y en la mañanera Es que a yo le daba mucho el sol y no tenía techito Por estas y otras súper válidas razones volvió el avión presidencial según Amli Completamente en vivo y en directo de fórmula para el mundo Transmitiendo con muchos, muchos hertz de potencia Gritando lo que otros susurran A calzón quitado, sin pelos en la lengua y cada vez menos en la cabeza Chumel Torres La radio de la república Con Chumel Torres Y eso es el peor en cielo de México Ahora te veo por la radio de la república Señora bonita, amigo, amo de casa Hoy es jueves 23 de julio de este gloriosísimo 2020 Y ya está usted en nuestras garras Ya está usted en nuestras garras No se puede zafar, Children's Ya está usted en las garras de Chumel Torres Osvaldo Cazares, Víctor Hernández Gabriela Bimí Y Ricardo Moreno En el peor en cielo de México Y todo el equipo que hace posible este maravilloso programa Que llega hasta ustedes a través de las ondas gercianas De Radio Fórmula, muchachos Ayer me regañaron en Instagram y me dijeron No se les entiende y dicen muchos chistes que no más ustedes se ríen Me vale Ah, bueno, cuando se estén en su programa Es que lo que nos ríe es lo que nos sabemos entre nosotros O sea, ¿qué serían los dos sin el humor y los secretos que sabemos? Y que Víctor expone cada programa No, a ver, además el público cautivo sí se lo sabe O sea, esos 4.400 son de cajones Se ponen a decir cuál fue el chiste Es su culpa por no conectarse diario ¿De quién es culpa? ¿Ustedes? ¿De ustedes? Esto es como una serie Esto es como una serie Si se pierde un episodio Esto es una secta, Gabrielo Es una secta Si se pierde un episodio, señor Torres Ya no le entendí Es que no es la novela que le va recordando quién es quién Ya no le entendiste Yo ya quiero que se acabe el COVID para así Me pasa que en el súper así que voltearon la señal Y le da Se platiqué que el padre que casó a mi hermano me hizo así Ah, ¿de tal? Ajá En Chihuahua el padre era un padre así de buena onda Y luego me dice Chumi Y luego yo volteo y me hace Yo, ah, la señal de la secta secreta Es cierto eso Los búfalos mojados Los búfalos mojados Los magios Los magios Los magios Oiga, muy rápida Vete con la ma... O no la mañanera Pero es que ya pasó Por fin Oye ¿Qué trueno es tan largo este hijo? Parece uno O sea, a ver No, bien dijeron que no iban Creo que Oz fue el que dijo Que no iban a decir quién hasta que... Sí, ayer no iban a decir que sí se iba Que hasta que no iban a decir Sí, Ozvaldamos Ya dijo acá No, es que ya así funciona la 4T Esa es común Yo no lo había notado, güey Y lo minimizan Te haces, lo hacen chiquito el problema Es un problema, no, no Un cambio de secretario Es un problema, no Y lo hacen chiquito Y lo hacen chiquito O sea, ya van dos secretarios que le renuncian, güey O sea, espérate De hacienda y de transporte O sea, sí son big deals No, esa es la del trabajo Y esas cosas Igual el que tiene ahorita Zoe Igual había renunciado Ah, sí, el director del IMSS ¿El de salud? Sí El director del IMSS Ah, el director del IMSS Sí Antes, ay Dios mío, ni me acordé Pues se renunció como a los días Era Germán ¿Se acuerdan de Germán qué? No Era Tintán Gutiérrez Uno que se enojó Porque no tenía dinero Precisamente el IMSS Dijo que así no podía trabajar No, pues imagínate Cómo te enojas Porque no hay dinero Y las noticias que vamos a dar hoy Dice que el presidente El reclutador El RH Andrés Manuel López Obrador Ya confirmó la renuncia De Javier Jiménez Chespíritu A la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Y será sustituido por La joven promesa Jorge Arganis Díaz Leal De tan solo 400 años de edad O sea, se va Moonray Y entra Yepeto, hijo O sea, no Oye, llegó el señor Y lo señor Viene solo Quiere una sopa Pero oye, oye Pero Tenía puesto de Comunicaciones y Transportes O sea, este señor pesa Todavía en el telégrafo, mijo No, Espíritu dijo Le voy a presentar a mi maestro Y ahí se queda en mi lugar Exacto Güey, la gente dice que tiene un currículum Un currículum, pero Güey, desde los 60 Está chambeando O sea, no, en serio En serio, es en serio O sea, su currículum abarca desde los 60's Maestro No manches, maestro A mí me regañaron por decirle viejito Pero si está viejito No, no, no Espérate Honorable El vato llegó diciendo Yo me acuerdo cuando abrimos carretera en el Mar Rojo Ahí Moisés Y todos íbamos ahí atrás de él Fue el primer puente del mundo Después de las siete plagas El coronavirus no es nada Ángel de la muerte Vino por el primogénito de cada uno No había sangre de cordero en el dintel Lo que hace muy bien en el 4T Es de que es como con la bonita Lleva a sus amigas feas Y se toma la foto para que la bonita sea ella A gente mucho más grande que él Qué manera de cosificar Qué manera de cosificar De máquina de 500 Uno no va a estar hablando, estúpido A ver Qué bárbaro Lo que sí es irónico Es que cada vez traen a más 100 sombras al poder Mientras Comunicaciones y transportes Necesita sangre nueva, señores No que abran el ataúd y quiten estacas No, no se trata de eso Yo te invoco Oye, sí, sí le quitaron ahí la estaca al vato Van Helsing, ayúdanos Necesitamos otro secretario Aquí tengo su o de formol, señor Para que haya bien presentado Exacto Previamente AMLO reveló que Jiménez Chespíritu No estaba de acuerdo con que las Fuerzas Armadas Tomaran el control de las aduanas Lo comentamos ayer Y aduanas y servicios portuarios, obviamente Además que tuvo diferencias Con el gobernador de Baja California Con Bonilla Por un acceso carretero Eso hay que celebrárselo un poquitito A Jiménez Chespíritu Porque se mantuvo Se estuvo en su macho Y dijo Ah, no, me van a pelar Me les largo ¿Cómo ven? No, me voy Me voy Oime Oime O sea El problema que tenía Chespíritu Es que siempre decía la verdad Entonces cuando de repente Quería hacer una tontería Llegar Es que la verdad es Que no tenemos ningún plan No tenemos nada No sabemos Fue el que dijo Que no había corrupción Jiménez Chespíritu No era político Jiménez Chespíritu No era un político ¿No te acuerdas? Era un señor paleolítico Era un señor ingeniero Que pusieron Era jurásico Era jurásico Que pusieron Que pusieron En un cargo Sin Qué tranza Sin saber De administración Pero acuérdate De esas cosas Que saben los políticos Acuérdate que Chespíritu Cuando dijo Amlo dijo Vamos a quitarte Es coco Porque hay mucha corrupción Aviéntate el estudio Y llegó Espíritu Y dijo No, no hay nada de corrupción No No, si hay Si hay Yo hay No le buscate bien No se ve bien Yo no se ve Si le cuento yo ¿Qué te hago? A ver No, dijo Dijo Amlo Hasta Huachicola Había en unos tambos Si no No Son donde guardan El combustible De las máquinas O sea Es un normal Estoy ignorante Estoy ignorante ¿Por qué? ¿Por qué estamos de gasolina? ¿Por qué estamos de gasolina? Son los cruzando No señor Son los cruzando Para los aviones Ah, sí, es cierto No Lo juro Hay unos tanques ahí Guardados Que hasta se estaban robando combustibles En nombre Pues son los que usan Para las maquinarias No me digas eso Víctor Pero mira Amlibebele Chifló con violines Las golondrinas Y Y le agradeció su chamba Desde el primero de diciembre De dos mil dieciocho Muy presente Tengo yo Cuando la cuarta transformación Llegó a la presidencia De cinco señores Ni modo Ni modo A ver A mí lo que más me duele Es uno Que Chispirito siempre Decían las netas Y dos Era un gran apodo De Chispirito O sea Nos mataron Un gran personaje Siempre nos hacen lo mismo Siempre nos hacen lo mismo Nomás se encanilla uno Y ya Graco el caco Se va Chispirito No el caco Graco el caco Estaba buenísimo Genial Genial Y se fue No hombre No nomás nos hacen Nos quedan surris Somos las mamás Nos quedan surris Pero también nos queda Mario Delgado Y también nos queda Morreal Pero también está el surris Nadie le echa furras al surris Como es el programa Nadie Nadie No está solo surris A mí se me hace que no escuche el surris Y como sonría Como que mueve las patitas Así En su baquito En su baquito Cinco en contra Y cinco abstenciones Oye Eran los mismos que habíamos dicho Los que no le gustaban a John Ackerman Los que quería tumbar a Ackerman Oigan eso no me gusta Entonces Ah ok compadre Pero tú no eres nada del gobierno Entonces No pero ahora salió a decir Que por lo menos tres Que por lo menos tres estaban bien Por lo menos tres ¿Y a qué le importa la opinión de John Ackerman? Es el gobierno de México ¿Qué chica carajos tienen que estar opinando? Ackerman A mí no me gustan Está bueno compadre Está bueno perfecto Haz tu partido Postúlate Haz tu gobierno Haz tu gobierno idiota Pues como Óyeme Dos gobiernos Gobernador gobernador Sí Es doble gobernador A uno le gustó al señor Pero ya dijeron que Ya se aprobaron Sí ya se aprobaron Y mire estos Estos nuevos consejeros del INE Son Norma Irene de la Cruz Magaña Carla Astrid Humphrey Jordan Humphrey Jordan José Martín Fernando Fas Mora Y bueno este nombre sí No sé Me lo puse Es Uck El señor Espadas El señor Espadas Se llama Uck Kip Uck Kip Tiene nombre como Es maya Es maya Pero Nadie se pone Apellidos maya Con el nombre Vamos a cortar rápidamente Regresamos en el Uck Kip Peor noticia de México Ahora también por la radio La radio de la república Uck Kip No se mueva Uck Kip Se llama como Como ayudante De masillas La radio de la república Con Chumel Torres Muchas gracias Estamos acá en Facebook Live Gracias a las 5200 personas conectadas Que estamos acá Público cautivo Público cautivo Oye felicidades desde Bolivia Nos dice Ilse Escobar En Bolivia es Día de la Amistad Feliz Día Bebes Muchas felicidades allá hasta Bolivia Todo mal Bolivia A medio julio Déjalos wey Te vale verga Eres el John Ackerman De Bolivia Te vale verga wey Cualquier cosa que apoye a Ackerman Es mala para la salud Correcto Mi querido Yaguranga Noraide dice No hubo la edad ¿Hubo la edad o no mis amores? No Si hubo Si hubo una mano La transmitieron wey Pero Si Ricky dio un monólogo En su casa Se me olvidó Se me pasaron ahí unas cucharadas Antes de tiempo Perdón hombre Dice Mi jefe se me quedó viendo feo Porque solté a la carcajada Con los piecitos Del surrito Es que está muy bonito Del surrito Como que le hace a también El Se abraza a Solito No Con sus sonrisillas Y lo voltea a la secre Y le dice Están hablando de mí Mariana Mesa Cautivada por Chumi Bebellos Ay espérate Un momento Acaban de informarnos Que en la página de Wikipedia De Arturo Herrera Aparece su apodo El surris No 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 es cierto Vamos a factchequear eso No puede ser eso Si 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 Aquí está Lo puse en los comentarios Ahorita Híjole Que chingón cabrón Pero ahí está Ay que buena onda En los comentarios Dice Chumer saluda a mi suegra Margarita Que le cagas Pero yo lo escucho Cuando estoy en su casa Para que se enoje Saluda a Yamargi No se enoje hombre No se enoje No se echa a ir a enseñar Dice Por primera vez Después de 40 días Tiene nacida mi bebé Los veo en vivo Felicidades Gabriela Moreno Por tu baby Saludos de Cancún Dice Hutz Klutz Se nos va Hutz Klutz Se nos va Hutz Klutz Se nos va Oye Si está en la wikipedia Información personal No seas mamón No seas mamón Otros nombres Otros nombres El Surry No es cierto No es cierto Eso es nuestro Eso es nuestro Por tu culpa Voy a culpar Qué hermosura Dice por acá Mari Gigi Último momento ¿Ese te lo metaste tú ¿No, Víctor? El Surry Sí ¿No fui yo? ¿No fui yo? Había sido Ricky Yo creo ya Fue Ricky Fue Ricky Fue Ricky Ahí está Mira Ya está la foto Híjole Mándala al grupo Qué vergotas No mamás Otros nombres El Surry Híjole, güey Estamos llevando Este país A la ruina Bueno, no Ya iba solo Hice Mauricio Martínez La radio de la república Con Chumel Torres Terminan los torneos De pretemporada Ya se prepara La acción De la nueva liga MX Con grandes medidas De seguridad Y a puerta cerrada Los ahora Guardianes Regresan Con toda la emoción Que desprende el fútbol mexicano Caliente.mx Te ofrece desde ya Desde ya Ahorita mismo Los momios Para que le apuestes A tu equipo favorito Descarga la app Regístrate Y recibe 400 pesos De regalo ¿Quién te regala 400 pesos? Nadie Maldito sea Nadie Comienzas a apostar Inmediatamente Caliente.mx Más acción Más diversión Oiga señora bonita Y este fin de semana No se pierda Pero de verdad Por favor No se lo pierda A Beni Ibarra En Novecento El monólogo De Alessandro Varico Dirigido por Mauricio García Lozano Este sábado 25 de julio En punto de las 19 horas Ya sabe que nosotros Simplemente streameamos Las mejores obras de teatro Novecento Será transmitida en vivo Y en línea Desde el escenario De la teatrería Hasta la comodidad De su hogar Para comprar sus boletos Y obtener más detalles Entra a lateatrería Punto com Y emociones Y emociones Porque ya el otro Hablí con Beni Ibarra Y me emocioné mucho Ay sí No Yo soy súper Me emocioné Súper nervioso Sí Yo sí me puse bien creado Hola Beni Sí Una vez Una vez me lo topé En una pizzería Hace un chorro Y luego yo así de Y sin palabras De cada Y luego No Y luego me reconoció Y me dijo Ay me gusta mucho El pulso de la república Y yo Ay Dios mío No, no, no Sí Yo ahorita Hasta voy a dejar las cámaras Porque creo que va a estar ahí Entonces yo Ay sí Qué padre No, está bien padre 900 Pasaba por aquí Pasaba por aquí Ajá Hay que supervisar Hay que supervisar Yo siempre Yo siempre checo Todos los obstáculos Así me dicen mis amigos El supervisor El supervisor Ay está Vení aquí Qué casualidad Oye qué brujo No me conocí Ay y esta libreta De autógrafos Válgame Válgame Ay se me prendió El Instagram Vamos con la mañanera Vamos con lo de Es que la La cuobadita Muy buena Me da miedo Que no alcancemos Vamos con la mañanera Rápida Así la damos Una repasón Rápida A ver va Fíjese que el presidente El honesto El vendedor Andrés Manuel López Obrador Recordó que el avión presidencial Regresó ayer de Estados Unidos Tras estar estacionado 18 meses Y reiteró que existen Ya dos ofertas de compra E incluso Una de las empresas interesadas Ya dio un anticipo Pero no se ha cerrado La operación en definitiva Porque se está buscando La mejor opción Se va a subir Se va a subir Y no ha comprado Exacto Es lo que pensé Claro Claro ¿Quién no lo anticipo sin comprar? Y si dijo No es que estaba allá Y nos lo trajimos Porque no estaba techado Estaba ahí Que me echándose a perder Esas fueron las palabras Del presidente Por eso se lo trajo ¿Cómo va a haber un hangar No techado güey? Pues así había Allá nos tenían el avión Todo jodido Pero miren En otros temas Ay Dios mío Todo jodido Y todo era Arriba Descarapelado Ahí la pintura ya Oye lleno de caca de palomas Ahí todo Pero miren En otros temas Pidió a los nuevos consejeros Electorales del INE Los que les decíamos Actuar con honestidad E imparcialidad Además de que no se sometan A los partidos Ni al gobierno Que represente al pueblo Y que de verdad Juren cumplir Con que no haya democracia Ahí le dio Un bachón Una coscorrona A Mario Delgado Sí Sí Lo que Esto no debe ser partidista Lo que además Ay yo quiero ser Como el sur Y si el sur Am lo instruyó Al titular De la Secretaría De Relaciones Exteriores El Chelito Abrar De informar Sobre las extradiciones Del ex gobernador De Chihuahua César Duarte Y del ex director De la agencia De investigación criminal Tomás Cerón Quien ya ha ubicado En Canadá Muy bien Am lo esta semana O sea la neta Como que lo he hecho Medio chido O sea como No O sea yo sé que es raro Yo sé que es raro Se siente raro O ya lo queremos Será que ya le empezamos A agarrar O ya cualquier cosita Nos emociona Ándale Eso puede ser Es la caricia olvidada Es la caricia olvidada Acomodó todos los clips Oye muy bien Dejamos Dejamos de hablar De crecimiento económico Del coronavirus De la seguridad Entonces ya Todo lo demás Nos parece padre Exactamente ¿Será que ya somos Fans de AMLO? No ¿Será que somos De la 4T? ¿A qué? Mira también En la mañana Se anunció Que se va a presentar Un proyecto de reforma Al sistema de pensiones Para trabajadores Al servicio del estado Porque se presentó El del IMSS O sea El del trabajador Exactamente El que estemos ayer Dijo que Esto va a ser después Debido a la pandemia De COVID-19 Pues implicaría Aportar recursos Es que va en carrerado Está en carrerado Como todos le celebraron Lo del IMSS Ahora digo Y también el Issste Cómo no Con todo gusto ¿Y sabes qué? ¿Y no? ¿Otras pensiones? Y luego Si tú quieres más pensiones Tienes doble pensión Y si Pepe se está muriendo Otra pensión también Para toda la gente Señor, señor Ya no se emocione, señor Bájale ¿No? Y quiero hacer Pensión palusa Para todos los que quieran Señor, ¿se la va a subir La pensión? Hola, macho Hola, vich Bueno, también el presidente Dio a conocer Que tiene familiares Que han muerto Desafortunadamente Y enfermado Por coronavirus Por lo que le deseo Pronta recuperación A todos A todos los pacientes Contagiados Del virus Oye, también falleció La mamá de Don Fede Arriola Yo sé que no lo tenemos aquí No, hombre No nos quiere Pero le mandamos No nos quiere Le caemos muy gordos Pero sí Oye, pero de COVID, güey Sí No, no, no No sé si de COVID Sabes quién sí Que le mandamos un fuerte abrazo El hermano de Daniel Moreno ¿Lo vieron? Sí Sí Ah, sí lo vi Sí, un abrazo a don Daniel Por esto me ha sentido Pésame a toda la gente Que está padeciendo Esto del COVID-19 Y ojalá ya Ya pronto viene la curita Pero ahí veamos Oigan, muchachos Ustedes han tenido Digo Yo sí Este Dovias tóxicas O sea, esas que te checan Así que el celular Y que no sé qué Y mándame ubicaciones Estamos al aire, chumel Espérate Espérate Pues nada más estoy diciendo Que yo he tenido muchas Novia Sí No Pues fíjense que así es también La Secretaría de Relaciones Exteriores Porque Dicen Ok, ¿saben qué? Sí pueden trabajar desde casa A lo que todos los trabajadores Dicen Ay, por fin Pero Me van a mandar ubicación De donde estén En todo momento En todo lugar Durante ocho horas Ya, WhatsApp O sea, es como morra de ¿Dónde estás? Mi amor, estoy aquí en la oficina A ver, mandame una foto Mándame una foto Con el periódico de hoy Así Es neta Es neta Estoy aquí con Víctor A ver, mándame una foto De Víctor A ver Víctor diciendo Mi nombre y la fecha Oye, Víctor ¿Me puedes hacer el sabor? Oye, perdón, güey Pero Una disculpa, canal Pues fíjense que Relaciones Exteriores Vigilará vía WhatsApp Ubicación de funcionarios Que trabajen en casa Esto No por nada Ya lo habíamos implementado Aquí en la Radio de la República Porque yo siempre le reclamaba A Fernández Llorona Que cuando tuiteaba En horas de trabajo Le decía Mijo, usted es mi empleado Y como mi empleado No puede estar tuiteando En horas de trabajo O sea, es mi empleado ¿Pero no llegaste al extremo De pedirle ubicación, señor Toro? Mira, no hubo necesidad Porque ya vamos Es una relación obrero patronal Que es este Es muy justa Y vamos También puede ir a hacer VIP Ahí por un gasito También un chocotorro Vamos, entiendes En alguna coladera No, no, todavía Todavía no lleguemos ahí Osvaldito O sea, el tema es que Aquí ya se ha impregnado Pero ya la Secretaría De Relaciones Exteriores Concedió a los funcionarios Públicos permiso Para continuar haciendo El trabajo en casa Durante la pandemia Del COVID Pero les ordenó Activar la geolocalización En tiempo real De WhatsApp Durante ocho horas A fin de verificar Que cumplan Con la jornada laboral Oye No conocen al mexicano, ¿verdad? ¡No, hombre! El tema es A ver, mira Facilito Es Aquí dejas el WhatsApp Y luego Vámonos al hijo del mamuca Deja el celular en la casa ¡Pepé! 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 En la casa Y te vas a Echar unas caguamaradas ¿Qué ganarán? De verdad O sea ¿Qué pueden ganar con? ¡Fregar! 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 ¡Claro! Desde que empezó Todo este asunto Del work office Debido a la pandemia Los expertos En estos temas Dicen que Vamos Aconsejaban que La confianza Es uno de los Es una de las maneras De hacer que funcione La confianza De las dos partes Tanto del empleado Como del empleador Y pues sí Pero este asunto De tenerlos Es provocar Que alguien Lo quiera Lo quiera burlar De alguna manera O sea Chameas bien Chameas bien donde sea ¿Sabes? No importa Yo estoy en la playa Esto es un fondo Esto es una tela Sí No, además Yo estoy en Cancún Como que Jalas doble en la casa ¿No? O sea Como que no tienes excusa De ay Estás jale y jale Todo el día ¿No? Sí, sí, sí Pues yo no he jalado tanto O sea Ay, ay O nomás soy yo No, no, no Óyelo Óyelo Sin pandemia Pero bueno Esta medida fue comunicada Hoy jueves Por la Dirección General Del Servicio Exterior Y de Recursos Humanos Mediante una circular Que fue confirmada Por personal De esta institución A Animal Político Entonces Ah, eso es para pegar Eso es para pegar O sea Sí, sí O sea Porque si agüitan a la raza Dicen que Ah, pues voy a trabajar ahí Con los moros Voy a estar más cerca Pero mándame Jalocalización Es como Ah, que mal Está bien En el centro Y ya van a estar vendiendo Lleve aquí La geolocalización Exacto Claro No conocen al MEX Así Geolocalizador Posicionador Inicialmente La orden de reportar La geolocalización Era aplicable A mandos medios Y superiores Pero no es limitativa Y podría extenderse Al resto del personal De acuerdo con las fuentes Vamos a la enfermera Vamos a la enfermera Es que fíjense Que era una enfermera rusa Que se hizo viral Porque le da mucho calor A esta chava Porque tienen que traer El traje este térmico Pero Y dice No, es que yo no puedo Porque me da mucho calor Entonces se va Con el traje Que es como casi transparente Pero se ve en bikini Entonces es bien famosa Porque está en bikinazo Ahí atendiendo a todos Pero tenemos las imágenes A ver mi querido Pepe Muéstranos Ahí la estamos viendo Ya la estamos viendo Ahí la estamos viendo O sea, el tema Yo quisiera O sea, si Gap Puede venir a trabajar En calzones ¿Por qué no los profesionales De la salud Hoy creo que ya ni calzones Hoy ya ni calzones No, hoy sí Hoy sí vengo Hoy sí vengo montando a pelo Y si era así que suena Miren, la vez La suco En primera vez Apareció en un hospital De la región De Tula De Tula En Rusia Lucia No es ni algo 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 Oye, se está arranqueando Más de uno Oye, ya me siento medio mal Voy a ir a algo No, mire El cual dejaba ver Que ella estaba en traje de baño Ya que alegó que el traje Le provocaba mucho calor Pues sí, mira Usuarios de redes Así empezan muchas películas Que yo sé Usuarios de redes sociales Compartieron la fotografía Con él Solo para Pues para Para apoyar A esta trabajadora de salud Incluso algunas de sus compañeras También publicaron las imágenes En ropa interior Para apoyarla Para apoyarla En su nueva carrera Claro Yo ahorita lo voy a googlear Para precisamente apoyar Pero hemos llegado Al final Un apoyo a los doctores y enfermeros Un apoyo a los doctores y enfermeros Que van a trabajar en bikini Van a trabajar como quieran Nomás salven gente Ya llegamos al final de este programa Muchas gracias por escucharnos No se olviden de ver El Pulso de la República Nosotros ya nos vamos Pero nos vamos mañana En un punto de la una de la tarde Y le decimos como siempre Joaquín Hay que venir a trabajar en bikini Dale Anímate Te ves muy bien En topas En topas Así ceñido Ceñido Guapo Turgente Turgente La radio de la República Con Chumel Torres Ya estamos de regreso En Facebook Live Muchas gracias A las 5400 personas Que están conectadas Nos dicen acá Esta nota es como de abril Una pinche felicidad Él es el geolocalizador Hombre ya Que bárbaro Él es el geolocalizador De la comedia Este muchacho Pelis disponibles En Razers Si Es que yo así Empiezo muchos películas De Ay doctor Tengo mucho calor No pasa nada Es nuestra Es nuestra labor Salvar vidas Y si si Está padre O sea Se me hace que lo voy a aplicar Aquí este fin de semana Dice Eso activar la geolocalización Me lo pidieron a mí Y solo una app Fake GPS Se me ponía en la casa Y era esta vieja Este güey tramposo Y yo andaba con el novio Haciendo cuarentena Por cierto Después de un año Por fin los veo en vivo Muchas gracias Caralito Dice La enfermera tiene un contacto Como modelo De una marca deportiva Dice Dice Mario Farfán Hola Estefanía Veloz Ya la había recortado Este segmento Sí Yo también Claro Que tiene Pues mi niña Le gusta recortar Para ver Ahí unos clips Ahí después ¿Dónde ves Hamilton? Rocco pirata Rocco pirata Felicitenme Ayer fue mi cumple Tan Martínez Felicidades Hasta allá Ah La bahía pirata La bahía pirata Ayer me localicé Un bieneta Y ahora lo disfruto Junto con ustedes 170 pesos Hijos de eso Hasta caro Claro Caro Pero no Señor Marqués Exacto Señor embajador Vas por acá Señor zapatos italianos Dice Felicita Pai y mi esposa Por su Por su mumple Por Tú me cuelga De los blanquillos Muy bien Raúl Puertas Felicidades a tu mujer Que hay 15 años Saludos de Mérida Que manden saludos A mi papá Alfonso Que siempre los escucha Dice Alfonso Gutiérrez Lavadores Buenazo El pulso Doy muchas gracias Saludos de Tijuana Me fascina Dice Adriana Con un ojo al Metal Slug Y otro en la radio Que bueno era el Metal Slug Que bueno era el Metal Slug Que bueno era el Metal Slug Juegazo Ese de que era Super Fue el contra Y luego Era el contra Y luego fue el Metal Slug No mames Ya viste a este wey Dice Pregúntale a Siri Quién es el Surris Y rían Permíteme No mames Proceden Yo tengo el celular aquí Mira ahí va A su otra casa Fue Chumel A buscar su celular No Es que dijeron a Siri Fue Alexa el wey Siri ¿Quién es el Surris? Ay pendejo No Alexa es Chaira wey Alexa es Chaira Sí Le preguntas ¿Quién es el Cacas? Y no te responde No Espérate Es que le puse Alexa Digo Siri ¿Quién es el Surris? Es que me pone Churris ¿Sí? No sé Alexa no supo Saludos de Cancún Aquí la vuelta A la oficina de Chumel Sí Yo estoy Digo que esta es pantalla Hombre Felicidades para mi esposo Que cumpleaños Dice Van Gogh Ay La señora Van Gogh Solo me dejaba Me dice Que no has cumplido 5 años Pare oreja Pare oreja Pare oreja Los escuchas en mono Dice Los escuchas de Uruguay Natalia de María Le mandamos un saludote A ella y a su ahijada Milicita de 5 años No pongan a niños de 5 A escuchar Estas leperadas Muchachos No hombre Tengan cuidado Con los children No es Montesorio Con los children Los children Son geniales chicos Saludos mil Dice Marina Medina Iba a ver el pulso Pero mejor veo Primero la radio Y después ya veo el pulso Muy bien Muy buen pulso Muy buen pulso Y va Sí Según yo Quiero padre Dice Mándame saludos A mi esposa Lupita Que nos escuchamos De Playa del Carmen Uy Playa del Carmen ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que pedota Nos escuchamos de Playa del Carmen Y yo a Ricardo Hijo de su madre Rebusnando de borrachos Estamos saliendo Ya nomás Ya nomás Ya nomás Que chulada Ahí en Playa Chumela andaba recogiendo Borrachos ¿Te acuerdas Chums? Para que no se los llevara La policía No le vas ¡Ah! Borrachos Es que estaba muy bien Pedotote ¿Te acuerdas? En la banqueta Y luego siguen Acercando a los policías Le dije Canalito Párate Porque viene la chota Vente Y el bebé con cabello Se paró ¿Dónde vives? No pa allá Ándale Dale Porque viene la policía Y se deshizo con la espuma Dice ¡Excelente puso! ¡Salud! ¡Desde ¡Tenkanme! 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 Dice Yazidi Ruiz Este Por fin viéndolos en vivo De nuevo Mándame un beso Víctor Aunque se enoje tu esposa Es de Diana Sample Un beso Diana Aunque se enoje ¡Ay no! Uy si Enojadísima Enojadísima Ya lo que quiere Es que se lo quiten De encima Esa sanguijuela Te aventó algo Un calzón Te aventó No El tejón regalón ¡Ah! Mañana Es el tejón ¡Mañana! ¡El tejón regalón! Aquí ya tengo los boletos Tenemos 10 boletos Mañana vamos a ver 10 accesos exclusivos Para que usted vea Novecento Con Benny Barra El tejón regalón ¡Ay señor! ¡Son dobles! ¡No! Es que son Sin pales Querido Querido No 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 Ulises Von Frieden Dice saludos A mi esposa Que acaba de salir Del quirófano Y todo bien Ahorita que la pasen A su cuarto Le pondré la radio Y luego el pulso Nuestro día a día Saludos de Cancún Saludos Canalito Lola Land Y mi hija de tres Está aquí Me pregunta ¿Por qué no la saludan? Te mandamos un abracito Y un besito Querida hija De Lola Land Saludos a Víctor De Rosarito Y por favor Rosarito Hay que ir Hay que ir a comer langostia Ahí fue cuando te marcamos Este Cuando íbamos A comprar Equipo de máquina ¿Estabas ahí? No Está en peñasco No, no confunda No, perro confunda No, Rosarito Está padre Dice mi mamá Todo emocionado Mi mamá Todo emocionado Porque hoy Toca doble chum Y bebé Y dice terrazas Mirquis Saludos de Cuernavaco Uy, pernavaquita El mejor clima que hay Me envíen un saludo A mi marido Que lo escucha Desde Argentina Dice Laura Barbosa Es que yo me acuerdo De puras borracheras ¿Te acuerdas de Argentina? Hijo Qué barbaridad Qué barbaridad Y luego que nos invitaron Este A un asado Y no te gustó nada Porque era Ay, no Es que no Nico se mamó, güey O sea, que es Tripa de becerro Y huevo de toro Y ano de güey No mames O sea Pero yo esperando así Una carnita así Un libaicito Y una quién sabe qué Y no, puras mierdas Digo Pues si me las comí Pero mejor comí Como ensaladita Así como chorizo Ah, chorizo El chorizo está bien bueno El güey más guapo del mundo, ah, güey Y la esposa más buena El güey más guapo del mundo Exacto Saludos a Tijuana Los mejores tacos de asada ¡Chingados! No me hagan, no me hagan querer ir a esos lugares, güey La mejor comida en México está en Baja California Sí, sin pedos, güey Sin pedos, güey Sin pedos Y la mejor carne es la de Sonora Lo tenemos que aceptar No es la de Chihuahua Carne No es la de Chihuahua No es la de Chihuahua Humana y para asar Hijo, es que no manches, güey Es que no Pero sí Ahí en el ice ¿Te acuerdas, güey? Sí, con que más En el momento Sí Pero en fin Dice, mi mamá escuchó a su borrachera en playa Y me dijo Por eso me gusta verlos Porque son igual que yo Digo, borrachos y groseros Señora, usted es una persona decente Usted no nos ha visto Sí Sí, usted es de mundo Nosotros somos perros piados en la calle Grosero como cero se cancela O sea, ya ni uno es grosero Ya hablamos mejor Exacto Ya hablamos normal Totalmente La mejor comida es de las abuelitas No, canal, ve a Tijuana Este Las abuelitas de Tijuana Hong Kong de Tijuana Las abuelitas de Tijuana Dice, el mejor ofrece de comida china Es el Hong Kong Joder, la razón No voy a discutir ahí No voy a discutir ahí Dice, saludos de Mérida Hijo, es que Mérida También se come bien, cabrón Sí Es que es la cochinita ¿Cuál era? El castacán Ah, ¿te acuerdas? El castacán El castacán Sí, es muy rico el castacán Los tacos de castacán con queso ¿Tontugas? Las tortas también, güey La comida La California No, se van a desaparecer unos días No, todavía no No se puede Ya venga en Ensenada ¡Qué ganas! ¡Qué ganas! ¡Venga en Ensenada! Allá, ¿te acuerdas de los del Tacón Machín? Ahí en el ultramarino Güey, ¿cómo nos divertimos? ¡Hijo, güey! ¡Qué bueno! Ya salimos bien borrachos Al Papas and Beals ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! De los mejores lugares de México De los mejores lugares Bueno, ya, muchas gracias Porque ya se nos convirtió En los saludos ahí A toda la República No se olviden de ver El Pulso de República 2 Mañana En Punto de León No me charlas Pero escuchanos Tengan un gran jueves ¡Chiquicinis! ¡Bye, bye! Bye Esta fue una producción De Grupo Fórmula Encuentra más contenido Como este En Radioformula.mx ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!